Biomar Microbial Technologies Biomar Microbial Technologies es una compañía biotecnológica española que nació en 1996 como resultado de un spin-off de la compañía PharmaMar. Actualmente, Biomar Microbial Technologies factura 3 millones de euros e invierte más del 70% de esta cifra en investigación y desarrollo. Entre sus actividades de investigación destaca el descubrimiento de compuestos de origen marino que han demostrado contener principios activos útiles en los tratamientos de enfermedades como el cáncer por su capacidad de inhibir la multiplicación de las células tumorales y la esclerosis múltiple. Destaca el descubrimiento de algunas microalgas que han demostrado tener una gran eficacia antibacteriana y antifúngica. Actualmente, Biomar es la empresa española que más invierte en investigación en el campo de los compuestos marinos para descubrir tratamientos que puedan ayudar a evitar estas enfermedades. El grupo Pescanova, la multinacional norteamericana industrial Dupont y las compañías biofarmacéuticas Nostira y PharmaMar son algunos de sus clientes. Biomar tiene una librería o quimioteca de más de 60.000 extractos procedentes de los mares de los principales continentes. Además de tener aplicaciones sanitarias, algunos de estos compuestos también han demostrado su utilidad en el ámbito de la alimentación, como potentes conservantes, potenciadores de sabor, desarrollo de métodos de fermentación, biopesticidas y desarrollo de biodiesel. ¿Nos puede situar, por favor, la empresa Biomar Microbial Technologies en el tejido empresarial español? Sí. Bueno, más específicamente, yo me gustaría cuadrar adentro de lo que es el segmento de la biotecnología. Exactamente, como empresa biotecnológica, por lo general el entramado empresarial español está muy dicotomizado, son empresas muy pequeñas, pero que aportan cada vez más nuevos medicamentos y hay un vínculo directamente con el sector farmacéutico. Y la nuestra en concreto tiene una relevancia importante, sobre todo en el área de oncología. ¿Cuáles son sus actividades, medicamentos y productos fundamentales? Para Biomar, el mar es la fuente fundamental. Es decir, sabemos que ahora mismo el mar es el que nos puede ofrecer nuevos compuestos, nuevas alternativas terapéuticas en el cáncer, sin lugar a duda. Nosotros trabajamos tanto con bacterias como cianobacterias, en este caso microalgas, buscando oportunidades y nuevas políticas de targeting. En este caso, en cáncer, estamos trabajando concretamente en la búsqueda y la selección de microalgas específicas para detectar o eliminar determinados cánceres, como son el glioma, cáncer de cerebro, cáncer de páncreas, y es un área muy importante para nosotros. De hecho, somos una de las primeras empresas españolas punteras en este área. Nos llaman la atención las recientes investigaciones sobre terapia angiogénica. ¿Nos puedes definir exactamente qué es la terapia angiogénica y cuáles son los últimos desarrollos que está habiendo por parte de su compañía en este ámbito y concretando los tipos de cáncer en los que están trabajando? Concretamente, nosotros tenemos un producto que está en fase de desarrollo. Ahora mismo vamos a introducirle el modelo animal. Y la base fundamental que estamos encontrando en este compuesto es inhibir la producción de vasos alrededor del centro del tumor. Esto lo que va, evidentemente, a evitar es la metástasis. Así que la base fundamental de desarrollo es inhibir esos nuevos tumores en zonas periféricas que a veces, inclusive, son los que delimitan la vida al paciente. Así que no solo buscamos compuestos para sobreta el cáncer, sino también compuestos que eliminan esta vascularización y la proliferación del cáncer. ¿Esto es ventajoso frente a la quimioterapia? ¿Por qué? Absolutamente. Es decir, hoy en día la quimioterapia lo que hace es reducir, aislar el tamaño del cáncer y cómo puede herir a las zonas o tejidos adyacentes. En el caso de la vascularización, llamémosle que son autopistas que van a dirigir estas células tumorales a otros órganos de hiena. Si nosotros eliminamos estas autopistas y con la quimioterapia o la radioterapia reducimos el cáncer, estamos aislando y llegado un momento, si es necesario, se puede introducir en cirugía y eliminar totalmente de raíz tanto el presente como el futuro cáncer gracias a la eliminación de esta angiogénesis. Hemos comprobado que hay empresas japonesas y norteamericanas como The Limu Company que están trabajando con estudios con diferentes tipos de algas para paliar distintos tipos de cáncer. En determinados centros japoneses ya se han presentado los estudios en el 2011 que se han publicado en BUDMED. Los estudios han demostrado que algunas algas reducen el cáncer de lengua un 83%, el cáncer de mama 78%. Queríamos saber qué aporta Biomar en esta área oncológica. Evidentemente una compañía de investigación y de desarrollo como la nuestra no puede focalizarse en todos tipos de cáncer. Tenemos que ser muy selectivos, tenemos que buscar un modelo de target para poder alcanzar el HIT, que es la palabra que se utiliza en investigación concreta. Nosotros en el cáncer nos centramos sobre todo en angioblastoma porque es uno de los puntos más importantes. Pero en otros modelos hemos descubierto cómo vamos avanzando en la investigación. Empezamos con un modelo simple de búsqueda de solución para evitar en un trasplante de médula ósea, en un modelo infantil, este tipo de rechazo a este tipo de trasplante. Y al producir este modelo en animal, descubrimos que a la vez estamos produciendo una esclerosis múltiple de este animal. Y vemos cómo nuestro compuesto empieza a ser muy esperanzador. ¿Cuáles son sus productos, medicamentos y servicios principales? Biomar nos gusta entendernos como una empresa que tiene una colección, una colección de compuestos que marca la diferencia con el resto de otras compañías del mundo. Fundamentalmente por ser microorganismos de origen marino. Estos compuestos podemos desarrollarlos en estudios clínicos para intentar detectar entre esta colección de compuestos un nuevo fármaco, por ejemplo en la solución del área del cáncer. Pero también tenemos compuestos que hemos encontrado dentro de ellos con una potencialidad en segmentos tan sumamente curiosos como puede ser un edulcorante, como puede ser un conservante alimentario, y podemos hablar de empresas como Wacker o como El Pozo, o inclusive microalgas que son capaces de producir ácidos grasos y llevarnos un biodiesel. Nuestro colaborador es Repsol. Hemos trabajado con Pesca Nova directamente para buscar un adicional, un producto adicional compuesto que favoreciese la maduración del langostino. Es decir, buscamos soluciones continuas. ¿En qué medida dependen o están influidos por Farmamar? ¿Cómo es la relación con esta compañía? ¿Por qué sufrieron ese spin-off de Farmamar? Vamos a ver, a mí me gustaría entender que una separación no siempre tiene que ser negativa, en ningún momento. En este caso, lo que hicimos es establecer una línea para la arena, distintos caminos, pero con el mismo foco, oncología. Nosotros trabajamos más en el mundo de la microbiología, mientras que Farmamar se desarrolla más en el área de macrobiología. Esa es la fundamental diferencia. Nuestros investigadores, muchos de ellos, proceden precisamente de esa etapa de 1995-96, hasta que aparece su desarrollo yondelis por parte de Farmamar. Por lo tanto, nuestra relación es excelente. El 4% de Biomar pertenece a Farmamar y la relación de los accionistas es absolutamente intrínseca, porque son la misma familia en muchas ocasiones. En España estamos sufriendo una gran crisis y más en investigación. ¿Cómo está consiguiendo Biomar sobrevivir en este ámbito y de dónde están consiguiendo fondos para cada vez investigar más? Los últimos 15 años hemos podido contar con subvenciones, tanto a nivel de la Junta de Castilla y López, en nuestro caso, inclusive a nivel nacional. Ahora mismo trabajamos más en proyectos europeos, como es el proyecto Eurostar, para llegar a mil líneas de investigación. Y esto es un apoyo que cada vez se da más. Nosotros trabajamos en un marco europeo absolutamente necesario y es cada vez más necesaria la colaboración con otras empresas de investigación para poder llegar a este famoso hit. Si unimos nuestro esfuerzo dentro de lo que llamamos partnering, dentro de los grupos de trabajo de la biotecnología europea, vamos a obtener mayores y mejores resultados en mayor corto de tiempo. Y eso es precisamente el foco que tenemos ahora mismo, llegar a acuerdos con otras empresas europeas. Y estamos en ello, de hecho. Gracias. 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 Gracias.